¡A ver quién entra para Capitán! ¿Quién entra para Capitán? ¿Quién se ofrece? ¡Germano de Bahía Pampa! ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? ¡A la Capitán para el próximo año 2014! ¿Quién entra? ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡Inscríbase! ¡Anótese! ¡A la Capitán! ¿Quién dice yo? ¡A la Capitán! 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 ¡A ver quién entra para el próximo año! ¡A la Capitán! 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 ¡A la Capitán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete lealtz al canal! ¡Suscríbete! Ahí hay al lugar donde están baise ni que sus patias por favor y si no puede ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!